Prefiero amanecer, acurrucado en el pecho de una dama, sintiendo sus latidos. De Luis Eduardo Aute, ¿qué haría sin los latidos? Hay algunos que dicen, que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque en mí, me llevan cada noche al huevo que te lo trae. Y le hablo y le suelto, una sonrisa, una blasfemia y dos de botas. Y luego apago tus ojos, y duermo con tu nombre besando mi boca. ¡Ay, amor mío! ¡Qué terriblemente absurdo eres de estar vivo! Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Sin tu latido. ¿Qué final de esta historia? ¿Quién es una autobiografía de un fracaso? No te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro. Que no hay mal que no jure, pero tampoco bien que le dure el cien años, eso casi lo salva, los malos son las noches que mojaran mi mano. Ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro, por saber de tu vida, no creo que volvere ningún mandamiento. Ay amor mío, tan terrible es el odio, que ni te atreves a mostrarme tu desprecio, pero no me hagas caso. Lo que pasa es que a este mundo no lo entiendo. Ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Sin tu latido, sin tu latido, sin tu latido. Ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo. Sin tu latido, sin tu latido. La vida y la muerte guardada en la boca, de ya mercedicas, la de guardanota, la de guardanota, del tabla o de nación. Un gitano falso ex bufón de palacio Al caguete noble que lo híen los tiros Levantó sus gafas y se pegó el tiro Se acabó el janeo y el racionamiento Le llenó el bolsillo y botó este invento En donde el balón Lloró cantando A mi fin de amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es allá Ay mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un balón que yo beso a luchar Mil veces le pido Mil veces que no es De compartir sueños Cama y macarrones Le dice burlona Carita gitana Como hacer buen vino De una ceja enana Y burro se muerde los labios Y calla Pues no hay soledad Pues no hay sol a mí Por no dar batalla Y quien calla Torda Como dice el dicho Y burro se muerde Por ese mal dicho Quien fue ese abrigo Va a estar contigo Ay mi amor Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es allá Ay mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un balón que yo beso a luchar Buscando el olvido Se dio la bebida Almuzlas quinienas Y en horas perdidas Se leyó enterito A don Marcial La fuente Por no ir a sus pasos Como penicente Y una noche Mientras palmeaba barrocas Se escapó Mercedes Con un curajumas De clínica propia Y roles De contrabando Y entre palma y palma Curro fue palmando Entre cantar el sol Por soledad Por soledad Sin ti mi cama es tancha Sin ti mi cama es tancha Un pan de amor Que me desvela la verdad Que me desvela la verdad Y un pan de amor Y un pano que yo desvela la verdad Quizá fue la pena Por falta de hierro Lo cierto es que un día Nos tocó ir en tierra Bésames y flores Y una lágrima Que me desvela la verdad Que me desvela la verdad Que me desvela la verdad Y una cajita La mano derecha Según se va al cielo Veréis un tablao Que me desvela la verdad Que me desvela la verdad Donde por las noches Guía las buenas almas El currito El palmo Sigue dando palma Canta sus maderas Canta sus madres Que me desvela la verdad Por ser estiade Ay mi amor Sin ti no entiendo La esperanza Amadito mi amor Sin ti mi cama es tancha Ay mi amor Que me desvela la verdad Que me desvela la verdad Entre tú y yo La soledad Y un maravillón Me está hecha Que me desvela la verdad 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 Gracias.